¡Suscríbete al canal! La tapa de la calle, la tapa de los cables, va a explotar la bola y el sueño, vas a tener miedo, si dormís sola. Te va a doler y a mí me quema el pecho, porque baja y baja el tubo y dice, y por fin, por si yo formo el camino, dormís sola. Y el veneno, dormís sola, dormís sola, yo con el duelo. Te amenazé a boca pleito, fuiste hecha a maravar, te resistí, boca roja, nena de noche, dormís sola. Los ojitos bañados en metal, la tapa de la calle, la tapa de los cables, va a explotar la bola y el sueño, vas a tener miedo, si dormís sola. Te va a doler y a mí me quema el pecho, porque baja y baja el tubo y dice, y por fin, por si yo formo el camino, dormís sola. Y el veneno, dormís sola, dormís sola, yo con el duelo. Y el veneno, dormís sola, dormís sola.